Hasta las noches más frías me acompañaba Vamos, China, a disfrutar la noche entera Con la salsa por bandera Vamos a bailar Vivir lo que nos queda sin reproche Vamos a vivir Fingiendo ser feliz por esta noche Oye, mi negra Vamos a bailar La noche entera Vente conmigo Que este baile va a empezar a mi manera Vamos a hacerlo así, mira Y lo que quieras complicarlo allá Ahora que te tengo aquí conmigo Vamos a bailar Vente con Alex un segundito, ahí está Repaso, solamente es para que lo vean Si quieren hacerlo conmigo, adelante Sugerencia, lo estaba viendo ahorita con Alex Cuando le den la primera vueltecita Traten que la chica controle previa a la segunda vuelta Es decir, ella termina su siete Y tiene que hacer su básico Uno, dos Y entonces gira en tres No se adelanten a girarla Porque entonces ella se puede estabilizar Repito, primera parte básico Uno, y es lo del final de la clase pasada Vamos a sentarlo Cross Uno, dos Vueltecita Cinco, seis Siete Espero que ella haga Uno En el dos la mano sube Dos Y en tres la empujo Tres Y gira Cinco, seis y siete Vale Mantente cerca de ella Porque mientras más lejos estés Más difícil se vuelve girarla Si estás ahí cerquita Pam, pam, pam Y nos vamos a lo que sigue Open break Uno, dos Pum La giro a ella cinco Suelto y cambio para el peinado en siete Acércate un pelito a ella Miren, siete Suelto Uno Dos La freno y la jalo de regreso en tres Y marcho mientras giro cinco El brazo se desenrolla seis Quedo de espaldas en siete Suelto mano Me quito y la miro Uno, dos Pido la izquierda en tres Puedes hacer adorno O puedes soltar la mano Como quieras Ya sea que adornes O que dejes la mano en su cabecita Cinco, seis y siete Ya queda de espaldas Exacto Mucha concentración en lo que va Peinala Peinala, peinala Vamos a acostarnos en lo de abajo La chica pisa adelante Y yo también Uno Tengo que permitir ese uno Si no lo permito No va a funcionar Jalo de regreso Dos Tres Sobre la línea Por supuesto Ahora Este tres no es hasta allá El tres está aquí Solo para que se voltee Y ahí ya cambie de mano Del tres al cinco Tiene que haber una intención Bien firme Cinco Si yo hago solo Cinco No funciona igual Tengo que hacer cinco adelante ¡Pum! Para que ella agarre impulso Y de ahí Hacia mí Y hacia ella Eso quiere decir Que la mano A ese mismo nivel No abajo No arriba Voy a jalar hacia mí Y hacia ella Seis 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 Cinco Seis Siete Y cross ¿Vale? Tiene que meterle galletas Si no la chica no va a hacer los giros Como podría Recuerden que lo comentaba la clase pasada La parte de los giros Siempre que se trata de giros Es un trabajo en equipo Yo le digo a la chica Cuántos giros quiero Y ella hace el esfuerzo por hacerlos Tampoco es como que lo haga sola Yo le doy el impulso Pero trabajen en equipo Esperen a que el chico les dé el impulso Si no se los da Quédense así de No sentí nada hoy Espero que no tenga ningún flashback negativo Pero Solamente Traten de que La chica siente el impulso Y responda Si se dan cuenta No es No se trata de zangolotearla O lastimarla No lo estoy haciendo Excesivamente intenso Solamente es al frente Y hacia ella con firmeza Para que ella lo haga ¿Sí? También chicas Ustedes métanle Tampoco se esperen ahí Y a que el chico la zangolotee Igual Cinco Y sientes el impulso Y Seis Diecisiete Y cross ¿Sale? Métanle ustedes impulso Ándale Cambio de lugar Ok Nos quedamos en el último pasito Exacto Perdón las vueltas Es que lo iba a hacer en 360 Prefiero que se concentren en hacer esto Uno Dos Tres Cinco Y seis Y seis Y siete Y siete ¿Vieron eso? Vamos a hacerlo del estilo Paso básico Uno Dos Tres Recordamos chicas Se suacude todo Mientras el chico entra Estira el bracito Y conectas Y conectas Dos Y muestra la pompa Llevo adelante Cinco Y gira arriba de su cabeza Aquí el brazo Apenas arriba de su cabeza Chicas Relajen el brazo Para que pueda pasar por encima de ustedes En seis Siete Bracito en el pecho Dejen que el brazo baje en uno Y miren al chico Uno El brazo Sale en dos Para preparar la vuelta Uno Dos Y en tres Que va a la vuelta Va a golpear Lo voy a mostrar para que lo veas Chécaro Brazo conecta Se mueve la caderita Cinco Seis Siete El brazo que está en el pecho Se abre Uno Dos Y de ahí Fum Golpea frente a tu pecho Para golpear Y gira en cinco Seis Siete ¿Sale? Utilicen el impulso del brazo También Una vez más Paso básico Uno Dos Tres Sacude lo que tiene arena Vámonos Siete Está muy corriente el muchacho Dos Tres Cinco Seis Siete Abro Uno Entro y golpeo Cinco Seis Siete Mano del pecho Hacemos el open Y el brazo baja Uno Sube en dos Y conecta con el chico en tres Déjalo suavecito Para que el chico pueda peinarte Pueda desconectar Y volver a peinar Mi hermano Aquí acércate más Siete Acércate Siete Con la derecha Exacto Open Uno Dos Chicas El brazo sube en tres Qué bonito se ve eso La desenrollo Cinco Seis Y la mano sigue en el pecho Siete Pido la manita Y la izquierda se conecta con el chico Mientras la derecha se suelta en la cabecita Con el chico Con el chico jala adelante en cinco La mano va de la cabeza Hacia afuera Este De la cabeza Se estira el codo Y se estira la muñeca Dos Tres Cinco Dos Tres Cinco Y de ahí Para arriba en seis Y por arriba de la cabeza Por el frente en siete Como haciendo un adornito Ahí Va para adelante Uno Y everybody Cambia manita Está en el pecho de nuevo Todavía no hemos llegado al cinco Cuando llega el cinco Ahí sí Otra vez Entonces estamos en everybody Uno, dos, tres Uno, dos Y al pecho en tres Con el chico te voltea hacia la línea En cinco Es donde el brazo sale Cinco ¿Qué haces durante las vueltas? Ah, ok Se van a acariciar el costado del cuerpo Con las manitas ¿Lo va a hacer lento para que lo vean? No lo hagan Exacto Los pulgares van a tocar el costado del cuerpo Desde que se sueltan Van a tocar el costado del cuerpo Hasta llegar hasta arriba Y Un remate como que hasta arriba con las muñecas Y los dejan caer suavecito Como un pañuelo que va cayendo No sale Y Y Va de nuevo esta parte Estamos de espaldas Y hacemos el uno Chicas Everybody Uno, dos Manual pecho tres Afuera en cinco Y vas a tu cuerpo con las dos Y seis Y siete Y arriba en boom Uno Perfecto Uno por atrás de la cabeza Y llegamos al cross ¿Sí? Cambio de lugar Seguimos a practicarlo hasta ahí Música Ahora sí Esa vueltecita Fíjate Esa vuelcita doble de los sabios Con Nadia Es que hay chicas Que me ha tocado en sociales Con gente de otros lados Hay chicas que terminan de girar Hasta el uno O sea Ahorita les estoy diciendo Hacen básico Uno, dos, tres Avanzan cinco Y hacen Y seis Y siete Pausa Y luego uno Suponiendo que puedan controlar esa vuelta Pasa con algunas chicas Que digamos que no pueden controlar eso La pausa Entonces hacen Seis y siete Y ocho Y uno O sea Se pon directo Con todo el impulso de la vuelta Termina aquí ocho Y entonces A lo mejor llegan en siete Hacen Cinco y seis Y siete Y esperan Uno, dos Y entonces cuando llegan al básico Solo es como que esperar Y entrar con el tiempo del chico Espero Llegan antes al final de la vuelta Si les cuesta trabajo controlar De espaldas al chico Quedan de frente Y esperen a que entre el Uno, dos, tres, cinco Es algo que he visto que se puede hacer Si les queda cómodo ¿Sale? Entonces, recapitulando la segunda parte Quedamos que Tenemos aquí Un, dos, tres, cinco Y seis Y siete Y un, dos, tres, cinco, seis Esta prima Voy a pasar debajo de mi brazo En el tiempo número siete Tal como las chicas En el siete voy a estar de espaldas a ella Uno, dos, tres, cinco Seis, siete Esto es siete ¿Verdad José? Siete Tengo todo el ocho Para voltearme Uno Entonces hay chance Lo va a hacer fluido Uno, dos, tres Cinco, seis Siete, ocho Uno Y ahí cambio de mano Dos, tres Para hacer un paseíto en cinco Seis, siete Y pisar con ella Uno Voy a repetir toda esa parte Hacemos Uno, dos, tres Cinco Seis, siete Uno Dos, tres Cinco Paseíto Uno Vuelvo a cambiar Cinco Seis La salida que tú quieras hacer aquí Puedes lanzar y recibir con la izquierda Y hacer doble vuelta Llevarla aquí Y hacer Peinar Hacer este pasito que ya vimos Puedo girar y lo que sea ahí Eso ya queda de interpretación de ustedes Pero intenten hacer cosas diferentes Toda junta la secuencia del día de hoy Uno Es lo de la clase pasada El finalito Comenzamos con este crossbody con vuelta Cinco, seis, siete Y preparo Dos, tres Cinco, seis, siete Voy al open Y la giro Suelto Y peino Muy importante cruzar Y del otro lado Y acercarme Para mantener la conexión Y el control Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Mírala Suelto la mano Enrollo en su abdomen Halo Uno Dos Tres Cinco Y seis Y siete Y cross Dos Tres Cinco Viene la prima Paso por debajo Conecto Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Ya me quedé sin aire Uno Dos Tres Y mírala Y básico Música Es eso Es como el El friend zone Tres Hasta las noches más frías Me acompañaba Vamos China a disfrutar La noche entera Con la salsa por bandera Vamos a bailar Vivir lo que nos queda Sin reproche Vamos a vivir Fingiendo ser feliz Por esta noche Oye mi negra Vamos a bailar La noche entera Vente conmigo Que este baile va a empezar A mi manera Quédate aquí Fundamos nuestro cuerpo En un suspiro Vamos a hacerlo así Mira Yo soy feliz Y lo que quieras Complicarlo ya Ahora que te tengo aquí Conmigo Vamos a bailar Mira ya chicos Gracias Gracias. 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 Gracias.